pa, pa, pam, para, pa, pam, 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 parán. Ahí está. Bueno, ahora sí, llegamos a la librería de mi invitado, así que... ¿Qué pones de percha? Buenas. Hola, ¿qué tal, señor Vilches? Bienvenido. Javier, perdóname. Vatti, lo queожет de verse a tenerlo en esta librería, señor Vilches. No, para mí es un placer. Es un placer. ¡Qué honor! ¿Cómo lo ayudo? No, no, estaba buscando algunas cositas esto para leer, ¿no? No sé si por ahí tendrás un libro de Sigmund Bauman. Sigmund Bauman, sí tenemos. Sí, son los libros que yo leo. También me das esto. Bárbara también... Sí, sí, sí. Sí la leo mucho también a ella. Te voy a sacar otros que están lindos, ¿ah? Mira, estos son para juntar los puntitos. A ver, ya. Si no tienes este para pintar también. Sí me gustaría un libro uno, pero que sea yo el que más culto de todo el perro, que se me note que soy súper culto. O sea, tú lo que quieres es ser el más culto de todo el perro. De este país. O sea, tú lo quieres con todas tus ganas. Nada más. Con mucha convicción. Exacto. A ver. Ahí está, ¿cuál es esa? A ver. No siempre se puede tener todo lo que uno quiere. ¿Te gustaría estar conmigo en el programa de jalo? Voy a asumir el riesgo. Tú no tengas ningún temor. Escúchame, Javiercito. Me estoy divirtiendo ya. En este carro, ya ves, esa es la idea que te vas a decir. En este carro, tú vas a decir todo lo que te dé la gana. Pero sí tienes que levantar la mano derecha. Eso, la derecha. En este carro, en este carro, solo se dice la verdad. Y nada más que la verdad. Lo juras. Lo juro. Punto, señores. Listo, vámonos. Señores y señores, Javier Macías. ¿Ustedes lo pidieron? El señor está aquí con nosotros. Te traigo regalitos. Vamos. Primer invitado que me trae regalos. Señores y señores, con usted. ¡Javier Macías! ¿Cómo estás, padre mío? Muy agradecido, la verdad. No, no, todo lo contrario. Porque me has invitado a tu programa y para mí es un privilegio estar con alguien que tiene ya más de 30 años, casi 40 años haciendo carrera televisiva. Sí, son muchos años. Yo soy un recién llegado, no tengo ni nueve meses, así que te agradezco que le des este espacio a un pobre aprendiz. Ya, pero no, es todo lo contrario. No es un pobre aprendiz, es alguien que en realidad está en televisión en estos momentos porque te lo tienes que merecer. Y es así. Seguramente que es bien merecido y es más, yo tengo, la tengo que tener muy clara que es súper merecido. ¿Sabes por qué? Porque la gente te quiere. Y tú, uno lo siente, a novedad que uno no lo siente. Qué jaladita más divertida va a ser esta. No, esto es el verdadero. Esto es, te jalo, el más vacilón de todos. Así que tú no te preocupes que acá cuentas todo lo que quieras, lo que no quieras contar, también me lo cuentas. Perfecto. Te voy a contar todo. Lo que no quieras decir, también me lo dices y no hay ningún problema porque acá no se sale nada. Es más, ni siquiera estamos grabando. Ni siquiera, ni que hubieran como tres, cuatro cámaras. No, ni que atrás hubiera una mano que te aplaude. No, para nada, para nada. Entonces me siento muy cómodo. Siéntete cómodo y estamos en short, felices de la vida. Es verano. Rico, estamos en verano. Normalmente te vistes así en verano, tu shortcito y tu polo. Mira, la verdad es que yo soy una persona bien comodona. No me gusta esa ropa muy justa ni muy uniformizada ni nada. Pero para el programa sí me siento muy cómodo con el terno negro que me pongo y con las pequeñas variantes de color que me dan que son mínimas. Sí, un poquito azul, un poquito plomo. Pero normalmente usas más oscuro que claro. No voy a usar colores claros, no creo que lo hagan. Por la seriedad, se supone. Mira, honestamente, cuando yo me presenté al programa y ya me habían aceptado, el vestuarista me mostró unas fotos de mis redes sociales donde yo salía en distintas épocas y vestido de distintas maneras porque uno va cambiando de forma de vestir conforme pasan los años. Y a él le gustó exactamente Javier Macías del 2009, 10, quizá 11. Que estabas en una foto en donde... Que yo me ponía polos negros en cuello B como el que tengo ahora. Ajá. Pantalón negro, largo, obviamente, típicamente jean. Y como trabajaba como editor en una revista... Puedes decirlo, no hay ningún problema. bueno, he trabajado en la revista casi 8 años de mi carrera ahí. Fue una gran experiencia. Sí, la verdad que aprendí muchísimo. Un equipo maravilloso el que me tocó y bueno, era una revista que en ese momento estaba con ganas de hacer cosas nuevas. Hicimos muchísimas cosas que no se habían hecho. Lanzamos revistas de moda, lanzamos revistas de cocina. Fue una bonita experiencia. Pero es bien leída. Sí, por supuesto. Claro que sí. No es muy influyente, sobre todo en el rubro del espectáculo. Creo que muchos artistas realmente todavía, a pesar de que la gente habla de que el papel ya no tiene la relevancia que tenía, creo que no hay nada como justamente por su dificultad, su escasez y lo difícil que es aparecer en una etapa versus lo fácil que es aparecer en una red social. Creo que todavía la gente se pelea por aparecer en una buena etapa. de todas maneras. Y nosotros hacíamos eso en una época en la que eso era todavía más relevante. en ese momento yo me vestía casi como en el programa con la diferencia de que mi saco era un saco como terciopelo negro que bueno, ya quedó en el tiempo. O sea, eres un osito. Un cariñosito. Eso me da risa porque a mí nunca me habían dicho que era un cariñosito. Yo cuando iba a los restaurantes ponía la mejor cara de orto que tenía. ¿Y cuál es tu mejor cara de orto? enséñame. ¿Qué pete? Me estaba olvidando de alguito. Sí. Lo que pasa es que cuando yo llegué a la librería tú me dijiste te tengo un regalito. Sí, te tengo dos. Ah, no uno, dos. No, dos. Te contaba que te traje mis medias porque... ¿Cómo mis medias? No me voy a poner tus medias pues no sea malo, Javier. ¿Y las uñapis? ¿Cómo hacemos con las uñapis? Ah, pues están nuevas. Acá está, por si acaso. ¿Cómo nuevas? Nuevas, pues no tienes que ponerte las que tengo puestas. Son medias que tienen en mi cara con la frase... Estoy harto. Sí, es que todos estamos hartos al final. Tarde o temprano. Las sacamos. Las sacamos porque la gente decía, saca merch. Saca merch. O sea, saca... Merch, no sé cosas con tu cara. Y un fan me mandó ese dibujo y dije, oye, está bonito el dibujo que ha hecho este fan. Pues constantemente hacen dibujos y yo dije, bueno, le pongo una tipografía que me la he inventado y ahí está. Oye, y acá sí, la cara de Horto, de verdad. Sí, bueno, es que esa es la cara de verdad, mira. ¿Es tu rostro o sea, de siempre? Yo creo que estoy un poco más flaco porque el programa me ha engordado. No, pero no te he hablado justamente por lo delgado o por lo ancho, sino por tu cara. Mira, si tu pierna es gorda, sí se engancha, mira. No, patas flacas tengo yo. Vas así. No, tengo patas flacas. No te preocupes por eso. Está bonito. Muchas gracias, papito. No, espero que te gusten. Y mi chocolatito, no, ya me gustó. Si no sale buena la conversación, la cierras con un dulce. Ok, bien dicho. Tú me has recibido a mí sonriente. Por supuesto. A mí no me mientas de que tú eres serio porque si es serio no tienes nada. Más o menos. Yo siempre digo que soy más simpático en televisión que en persona. Y yo cuando veo la televisión es difícil desprenderse, ¿no? Porque al final tú sí estás haciendo todo lo que está ahí. Pero tú ya sabes del poder que tiene la televisión para magnificar las cosas, ¿no? Entonces si tú eres un poquito arisco en la televisión eres recontra arisco. Lógico. Si te ríes un poquito entonces se ríe mucho. Yo creo que yo no soy de ninguna manera un cariñosito como la gente tiende a pensar que soy. De hecho no soporto a la gente que no conozco. Me cuesta mucho cuando la gente se acerque y te quiere agarrar. Ya. No me gusta que me toquen. Pero es lo tuyo, pues. Me perturba sobremanera y la gente como siempre estuve muy serio en el programa cada vez que me río un poco dicen ¡Ay! Pero si en verdad es... Si es divertido, si se ríe. Y si soy divertido y si me río pero hay que entender que cuando llegué al programa no conocí a nadie y después de nueve meses ya los conozco a todos. Entonces ya me río. Ah, entonces después de nueve meses ¿Quiere decir que te cuesta un poco conocer a las personas? Mira, cuando uno quiere conocer a alguien de manera profesional es decir, cuando tú estás queriendo caer bien por un tema de que quieres que te vaya bien en la vida vas a una reunión donde hay buenos contactos y qué se yo claro, pues uno intenta estar con la energía arriba y en la mejor disposición de ánimo pero cuando uno está por subir en la calle y concentrado en sus asuntos tú no sabes en qué está la gente. Lógico. ¿No? Entonces viene alguien y te dice ¡Ay! Que eres un cariñosito y de repente te dice ¿Quién está loca? ¿Quién está loca? Que yo nunca le he visto en mi vida que me quiere apretar los cachetes Son cosas que ahora me pasan Ahora, hay una parte muy linda del cariño de la gente que es el cariño de los niños porque el afecto de los niños es un afecto muy puro No, es el más verdadero y el más sincero Sí Y yo creo que de repente Ah, ¿te siguen? Y los niños también son los más fans ¿Qué te dicen? ¿Javier o te dicen Macías? Me dicen jurado Macías Ah, ¿te hablan con el respeto con el cual te escuchan en la televisión? Hay jurado Macías y hay todavía los que creen que es cariñosito pero bueno Lo que no saben No me han visto en un avión No me han visto en un avión con niños Las mamás son terribles No, sí Las mamás se dicen A ver, anda tómate la foto El pobre niño está tranquilo disfrutando en su momento Le dicen Pero no sé qué Esas son terribles Mira, cuando yo quiero tener interacciones con la gente estoy muy abierto Pero cuando no me pongo mis audífonos que es una muestra clara que no quieres ser molestado Quieres estar solo Y sigo mi vida Y normalmente la gente es muy respetuosa No, sí Ahí sí te hacen Hola jurado Macías de lejos y tú le respondes un saludo amablemente Y eso siempre se recibe No, no, no El público en general es bien rico Nuestro público peruano es rico Así como hay mucha gente que Te voy a preguntar por ejemplo Tú eres el serio del programa Bueno, me río también pero sí No, si te he visto que haces Sí, a lo Drácula te he visto así enseñando tú enseñando tú tus colmillos Cómo se ríe me da risa Pero es que es verdad yo te he visto haciendo así pues como diciendo así huevón Sí Bueno, pues sí Es que cocinan horrible pues Carlos no te vas a reír de esa comida Ya que te lanzaste con cocinan horrible ¿Cuál ha sido la peor comida que hayas probado? Para mí es muy fácil esa respuesta La peor cosa que yo he comido ¿Cosa? O sea, ni siquiera la peor comida Es que eso no sé si es comida Es el capítulo en que Miguel Vergara hizo sushi Opa, bueno Fue asqueroso y aparte fue repugnante ver cómo lo preparaba Era tan repugnante que ya como Inel decidieron no probarlo O sea, tú sí porque tú tenías que hacerlo Porque yo decía dentro de mí ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? Porque por más que haya estado mal manipulado ese pescado O sea, yo todavía con curiosidad científica O sea, claro que quiero comer bien pero antes que querer comer bien y querer ser gratificado yo soy un curioso A mí me gusta explorar Entonces yo quería saber a qué sabía Claro, o sea sí o sí tenías que entrar a todo ese plato Lo que ya después de tanto tiempo de hacer el programa hay cosas que claramente ya no me generan ninguna curiosidad Pero en ese momento me da curiosidad y yo decía esto es tan repugnante Lo pruebo porque lo pruebo Lo pruebo porque tengo que saber cuán asqueroso es Y sí pues Muy, muy feo Era como yo sentía como una especie de franela en la superficie del pescado estaba tan maltratado que la piel la carne del pescado se sentía como una franela en la boca y el sabor y el sabor era horripilante o sea realmente nunca creo que no les daría ese bocado ni a mi peor enemigo pero satisfizo mi curiosidad y me curó para siempre de volver a pagar un plato la siguiente temporada felizmente Miguel Vergara volvió para el repechaje y duró dos semanas o una me dio un poco de pena porque es un tipazo te tienen un cariño impresionante lo quiero mucho pero no quiero su comida claro lo quieres a él más no a sus manos ni a sus manos ni su cocina ni su cocina y he comido cosas realmente fuertes he comido tacos de chinche de árbol o sea he comido cosas que la gente normalmente ¿tacos de qué? unos tacos que hacen en México con unos bichitos que están vivos y que bueno ah sí los he visto pero no los comí estás loco no los comí o sea si eres arriesgado te tienes razón no te gusta experimentar eres novedoso te gusta ver cositas a ti para experimentar una de las cosas que más me atraía de la cocina siempre fue la capacidad por reinventar siempre ¿no? que hay en la cocina los peruanos somos muy recuntos piensa que nuestro ceviche pues tiene siglos de evolución y la última ha sido hace poquito ¿no? o sea hasta hace poco hasta que yo era chico el ceviche se servía recontra marinado ¿no? y ahora se sirve apenas apenas con apenas alineado apenas con el leche sí sí antes se era mucho más sí tienes razón ya tu mejor plato eso es tu peor ya te lo has tumbado el pobre chato ya el plato que tu mejor plato o sea el que dijiste wow y te entregaste y soltaste ya no la de Drácula ya carcajada y dijiste por dentro que rica esta vaina el seco cabrito de Laura Spolla es mejor que el mejor seco cabrito que comió un restaurante en el Perú una sorpresa es que uno de estos platos estaba para el mejor restaurante en orteño estaba buenazo lo juro el seco de la Spolla sí también cocina eso dice que hizo una receta de su abuela a mí me voló la cabeza extraordinario y a ya como también también y a rocinelli también yo no sabía que se podía cocinar así en esa cocina el ranché realmente extraordinario en comida que es lo que más te gusta comer por ejemplo lo que más me gusta últimamente son la cocina de producto una buena carne un buen pescado sencillo cosas sencillas eso es lo que más me gusta últimamente pero creo que tiene que ver también con que estoy en el programa y en el programa es todo lo simple lo hacen tan horrible que en realidad quiero gratificarme comiendo cosas simples pero muy bien hechas y cuando quieres comerte un buen plato salgámonos del programa cuando quieres comer un buen plato de comida ¿a dónde vas? mi restaurante favorito en Lima es Rafael me encanta ¿dónde queda Rafael? en Miraflores un restaurante extraordinario con un cocinero legendario una atmósfera increíble y aparte con un cuidado por el detalle que creo que no tiene la mayoría de gente pero pero hay muchos otros lugares donde también me gusta ir a comer y son de distinto tipo y de distinto precio me gustaba muchísimo ir al mercado de Surquillo que es el mercado que más cerca me queda de casa que rico un ceviche en el cevichano allí te sacaban siempre cortesía un caldo de choros buenazo para empezar sí buenazo 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 en Barranco a mí es rico me gustaba muchísimo cuando voy a tener una experiencia más elevada de chifa me suelo ir al tití ah ¿te gusta el tití? sí me encanta qué rico es el titía ¿cuánto ha llegado a cambiar tu vida estando en la televisión? lo bonito de la televisión es el cariño de la gente que cuando sabe es asertiva realmente es una cosa hermosa hermosa el otro día que me estaba yendo antes de irme de vacaciones estaba yéndome al aeropuerto justo por salir y una niña en el story Jorge Chávez en el Jorge es enorme y me grita de un lado al otro jurado Macías si usted se va ¿quién va a juzgar a los famosos? preocupada preocupada es una cosa linda obvio son cosas bonitas que vienen ocurriendo eso te va a quedar siempre en tu corazón y si te gustaría quedarte en televisión un buen tiempo mira la verdad es que yo creo que la televisión tú no la escoges o sea si tú me dices si yo me voy a quedar o no me voy a quedar eso no depende de mí no, no va a depender obviamente de producción o del canal eso depende de muchas cosas entre las cuales la última cosa realmente es que tú quieres claro pero a ti porque la televisión te elige a ti pero a ti en lo personal ¿te gustaría continuar en televisión? mira mientras sienta que yo tengo algo que comunicar y tenga la posibilidad de seguir sacándole sonrisas y despertando ese interés la alegría y el interés y el cariño de la gente si lo podría hacer claro que si porque es algo bonito mira yo la verdad nunca me imaginé en esto yo he entrado a la televisión en los cuarenta y tantos años ¿qué edad tienes tú ahorita? tengo cuarenta y cuatro con lo cual entré a los cuarenta y tres exactos ¿datos curiosos? mira yo estudié comunicaciones pero para ser cineasta y yo quería ser cineasta entonces siempre su cerebro siempre tengo involucrado en el mundo del espectáculo sin querer yo no sabía tanto de la industria del entretenimiento lo que a mí me gustaba eran las historias contar historias y contar historias difíciles mientras más pesada la película más me iba a gustar era insoportable ese cine aburrido donde se mueve una mosca y la gente piensa que eres el único protagonista esas cosas a mí me vuelan me vuelan la cabeza me encantan ¿así? si todavía intento ver todo el cine que puedo pero ya la verdad no tanto como antes porque no tengo tiempo hubo una época en la que veía una película diaria y los fines de semana ¿series no aguantas ahorita? una serie no aguantas no pero curiosamente escribí sobre series de televisión tuve un blog en el comercio que se llamaba TV en serie era exitoso en esa época los blogs en general eran muy exitosos claro que sí fuertotes no era tan exitoso como el de Renato Cisneros que creo que fue el blog más exitoso de esa época de la parrilla de blogs del comercio que tenía un blog que se llamaba Busco Novia nunca me voy a olvidar luego se convirtió en un libro y etcétera pero el mío era sobre series de televisión y curiosamente también he terminado en la televisión lo cual me parece rarísimo ¿tu vida está ligada? no que no te parezca raro ahí está ahí está estabas ligado a la tele ya y yo estaba en este espacio que es un espacio tranquilo muy distinto y diferente de la televisión cuando me llaman y me dicen que vaya a un casting y bueno hice el casting probé la comida comenté la comida les guste dijeron este es el verdadero rajón a este lo queremos creo que creo que si bien probablemente mucha gente quisiera tener el espacio que tengo yo en televisión estoy seguro de eso seguro que sí también creo que no es tan tan natural para alguien decir las cosas con transparencia y frontalmente a veces uno tiene miedo de herir la susceptibilidad del resto ¿sientes que algunas personas le caes pesado? yo siento que soy pesado en la vida en el programa soy muy simpático en tu vida personal tiene que ser antipático yo creo que soy más difícil en mi vida personal que en mi vida televisiva comento sobre el trabajo de 12 famosos que no saben cocinar y que no viven de la cocina claro pero a ver póngase cualquier persona que me critique escribir sobre un restaurante donde la gente se juega sus sueños sus ilusiones y su billetera que es lo más importante sí pero yo nunca me puse del lado del dueño del restaurante mi rol cuando yo escribía era ponerme del lado del comensal porque es el comensal el que va a pagar la cuenta y el que tiene que estar satisfecho con el servicio que está refiriendo por eso paga por eso paga y los críticos existimos para orientar el gasto y también las expectativas del público entonces yo siento que es un trabajo lindo tiene mucho propósito pero luego ese trabajo es mucho más difícil que el trabajo de comentar la comida de alguien que no vive de eso o no lo digo difícil ojo la televisión es complicada pero las implicancias éticas de escribir en un restaurante son mucho mayores datitos que tengas así curiosos de tu vida tú eres familiar de alguien que es esto pertenece a nuestra historia ¿verdad? ah sí bueno mi tatarabuelo fue Melitón Carvajal ¿Melitón Carvajal? sí el del colegio ¿el del colegio? exacto o sea Melitón el barco así es ah no jodas él estuvo con Grau en el Huáscar y él escribe sí qué lindo sí pero lo que a mí más me gusta de Melitón Carvajal es que él fue un héroe en vida y no un héroe muerto porque después de haber sido prisionero él regresa al Perú y es parte de la sociedad geográfica nacional remonte el pongo de Mancerriche por primera vez y etcétera etcétera tener héroes que triunfan es también muy importante y no necesariamente en las guerras pero que triunfan creo que nos faltan historias de éxito en el Perú sí en verdad que sí y creo que no las hay hay algunas a mí me conmueve mucho ver a nuestras corredoras corriendo sin zapatos y luego correr en las olimpiadas y ganar traer medallas para el Perú yo también sufro con eso es una cosa alucinante es un héroe pero heroínas heroínas exactamente pero no crees que eso le corresponde al gobierno no crees que eso le corresponde sí yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer los peruanos es exigir políticas públicas de salud de educación y de deporte o sea debería haber un futuro diseñado para que el Perú tenga buenos futbolistas cada cinco años y no cada treinta potenciados y saber que hay una oportunidad en justamente las cosas que sabemos que son virtuosas que son la educación el deporte eso es normal yo creo que todos pensamos eso el tema es que una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo ahí está la parte difícil para nosotros tú has tenido en el programa a una Seúl sí tú has tenido a Natalia a Natalia sí de hecho cuando yo dije en el programa que no conocía ninguno de esos famosos era cierto salvo por dos personas por Jorge Henderson no pues claro enhorabuena enhorabuena ¿se has visto enhorabuena? por supuesto aparte me encantaba pero eras un niño enhorabuena Jorge Henderson ¿y te gustaba tu música? y me gustaba la música de hecho hasta ahora me encantan algunas cosas que salían ahí como Julio Iglesias ¿te gusta mucho Julio Iglesias como te encanta? me gusta especialmente una canción una versión de Charles Aznavour que canta él en francés que se llama La Mer el mar domina con muchos idiomas se puede sí él canta en otros idiomas y en la grabación de esa canción además habla francés ¿y tú también hablas esto francés? no, no hablo francés pero entiendo un poco yo hablo dos idiomas también castellano y con judeces entonces nos podemos entender porque yo creo que ese idioma ya todos los peronos lo hablamos porque vivimos sumergidos en una locura permanente yo quiero que me cantes una de Julio Iglesias yo no te lo juro que te acompaño yo no puedo cantar una de Julio Iglesias te puedo cantar te puedo cantar una ¿de quién? a ver más bravo no sea malo una ¿de quién te puedo cantar? no puedo cantar a ver ¿qué puedo cantar? ¿de Arjona? no ni que estuviera loco ni que fuera un idiota ni que estuviera mal del cerebro ni que prefiriera que me arrancaran las uñas y que las arrancaran una por una por las orejas ¿pero por qué? ¿cómo te atreves? nadie se ha atrevido a tanto quiere que cante canciones de Arjona por favor sáquenme de este auto en este momento en todo caso hagan tiquitiqui ahorita todos ustedes hagan tiquitiqui si parpadeo dos veces estoy secuestrado y todos ustedes hagan su comentario ¿por qué una canción de Arjona no puede cantar el señor Cali? por favor ¿pero por qué no? a ver dime ¿qué fue? no eso no se puede cantar si sus letras son hermosas ¿qué hace un taxista? el problema es el problema el problema es el olvido a su medio el problema no es que mientas el problema es que te creo ¿por qué te atrapas las orejas? ¿qué hace un taxista? ya, pero ahí me estás seduciendo a la vida es que cantas mal ¿cómo vas a cantar encima Arjona? pero me estás dando respeto al taparte el oído me estás dando respeto bueno, pero es que no necesariamente es una cosa muy educada invitar a alguien a una entrevista y cantarle Arjona eso es lo que yo hago cuando quiero que la gente se vaya de mi casa anda, qué malquineado ya, yo te voy a decir algo y con esto ya te mato tú eres chalaco sí ¿de qué parte del callao? Bellavista, señor ya, pues, estás hablando de Bellavista uno puede dejar el callao pero el callao nunca lo deja uno exacto, bien dicho entonces, si eres de allá te tienes que saber una salsa tengo las manos llenas de tantas cosas buenas soy tan feliz ya, el falsete no lo voy a hacer pero estás cantando en balada no, es una salsaza no es una salsa eso no sea malo lo que pasa es que ellos tuvieron un momento muy difícil en su vida y luego ellos resurgen porque descubren a Dios y ellos cantan graban este disco en agradecimiento ok de donde sale esta canción que se llama soy tan feliz ¿y bailabas la salsa o solamente la escuchabas? y yo la verdad eso sí me provoca preguntarte a mí la salsa yo no la sé bailar de hecho estoy persiguiendo profesores de baile que se puedan ajustar a mis horas porque me muero de ganas de bailar salsa pero es que eres muy malo sí, muy malo pero me muevo o me muevo eso sí ya ok me muevo o sea, parado no te vas a quedar no, no, no ya, pero sí pero tengo pudor porque cuando uno no hace algo bien y sabe que lo está haciendo mal sí, ya en tus épocas de chivolo ahí está ahí está cuando era niño cuando era adolescente no, que niño no adolescente exactamente porque ahora cuando yo era chico a mí me han cuenteado con la juventud te voy a decir por qué reaccionó a esto pero cuando yo era chico decían bueno, los 20 años es la mejor época de tu vida bueno, ok ya a los 29 a los 29 cumplí 30 mira eso, ni arjona cuando estuve 30 cuando estuve 30 escucha, escucha, escucha cuando estuve 30 me dijeron los 30 son los nuevos 20 yo dije ya, juergueo bailo me acuesto tarde no, voy a explorar el universo 10 años más de eso ya y ahora que tienes 44 cuando tenía 39 cumplí 40 me dicen los 40 son los nuevos 20 y yo digo te dicen lo mismo le he metido bastante a los 20 le he metido más entusiasmo a los 30 y ahora quieres más energía a los 40 bueno, vamos a intentarlo todavía tengo marcha para rato ese es mentira usted ya lo sabe entonces siempre nos han dicho ese cuento ¿se bailaban las baladas? ¿o tú ya no eres de la época de la balada? no, sí se bailaban baladas y se ponían baladas en las fiestas y aparte tenía que haber un lento cada su lentito se decía lento claro o sea, dependiendo del colegio ya o sea, porque las fiestas eran como que por colegio una cosa así entonces dependiendo del lugar del colegio de la fiesta había como como una dosis de lentas había gente que ponía una lenta cada hora y después en las fiestas que eran como más grandes sí, de todas maneras pero luego había dos formas de bailar el lento así y luego así y el de arriba claro claro o sea, no el chico agarraba por la cintura pero ya apretando ¿no? no, es que había el de agarrado acá nomás así suavecito no, ya no es así ah, no esos son los robotines androides esos son los robotines claro no, es el que no sabe bailar balada de verdad me está diciendo que eres chalaco que bailabas tu balada pero lastimosamente no me has cantado la canción de Julio Iglesias que le has reventado cuenta a Julio Iglesias pero no te cantas una de Julio Iglesias porque no te acuerdas no, no es que no me acuerdo ¿cómo voy a cantar Julio Iglesias? pero ¿por qué no se me ha dado atrevimiento cantar una canción de tu cantante favorito? no es mi favorito ah, no entonces ¿quién es tu cantante favorito en todo caso? tengo varios me gusta Julio Iglesias me gusta mucho Nino Bravo me gusta Camilo Sesto oh, ya pues Nino Braga mucho ya pues ese si era un cantante de verdad no, a ti lo que te gustan son las voces potentes no, no, me gusta el que el que interpreta me gusta a mí de verdad el que cuando canta un tema lo siente o sea, no porque cierra los ojos sino es la forma en que se en que lo canta y la gente yo se te pone tu pelito de punta y ese yo te creo Camilo Sesto es otro monstruo técnico monstruo ya Nino Bravo es torrencial es la fuerza potencia, potencia, claro ya pero gran interpretación también ya pero Julio Iglesias es pura interpretación o sea y dale con culo es que no canta susurra ah ya George Michael es ahora susurra indiscreto bueno George Michael es ahora te saqué una sonrisa carajo Mano le saqué una sonrisa se rió este tipo es chistoso o sea te saqué una sonrisa te jodí la vida mira a mí cantantes señores le saqué una sonrisa yo 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 te voy a decir cantantes que me vuelan la cabeza ya ahí está eso es más fácil para mí también cantantes que me vuelan la cabeza Arjón no es uno de ellos de ninguna manera pero por qué ya de ninguna manera ya los tuyos Frank Sinatra no pues ya pues te fuiste hasta el techo ya Prince Prince me gusta mucho Prince o sea Prince Freddy Mercury me encanta Freddy Mercury otro género te está lleno hasta el techo Michael Jackson tampoco me dice que no te gusta es que si no te gusta Michael Jackson el que está mal eres tú exacto y de la música actual por ejemplo te meto un chocolate soy fan no vas a creerlo y no por su canto entonces pero soy fan de Bad Bunny me parece un genio absoluto ya sabes que espérate voy a parar el carro me bajo ahora si me parece que Bad Bunny aparte es como mil veces más que Arjona miren señores se acabó el programa aparentemente hasta que no me ha ido lamento que no sepas reconocer que el arte de hacer que algo se vea fácil señor yo me paso a retirar si gustas te llevas el carro manejas todo bueno me está gustando esta conversación ¿por qué te está gustando? porque me llevo el carro está lindo por supuesto pero te voy a decir una cosa o sea tú no puedes no me puedes decir que Bad Bunny ya ya Bad Bunny él lo dice en su canción el don de hacer que se vea fácil ponme un tema a mí de Bad Bunny que te guste a ver bebiendo mucha champaña nunca estamos secos están hablando solo están hablando con el alcohol y entonces viene la despedida con tu artista favorito de ahora es mi favorito ok perfecto mira yo te voy a decir una cosa entre Bad Bunny y Daddy Yankee yo elijo Don Omar no se hable más megas megas para el pueblo ay Carlos quiero que me trajes espero no ser tan yo te dije que era antipático para que me invitas a tus fiestas como me pongo debajo del carro al señor le gusta Bad Bunny yo sé mi Arjona me lo arrochó y la puta madre no me jodas bueno pero eso es porque no has escuchado el último disco de Bad Bunny obviamente porque es una proeza es una proeza musical no hay nada que le pueda hacer sombra hasta Rolling Stone prefiere poner a Bad Bunny en la tapa que Arjona quien es Arjona quien es Arjona para este planeta y y y y y y